¿Cómo es el trabajo en el cementerio La Piedad? Que también veo que apuntaron bastante la actividad ahí, digamos. ¿Cómo es? Sí, nosotros es la mirada también de la cuestión de preservarlo. Bueno, nuestro objetivo es convertirlo, que en algún momento se convierta en un museo a cielo abierto, es decir, un espacio en el cual también, además de tener a nuestros difuntos, tenemos gente que hizo historia y era algo pendiente que teníamos poder generar mejoramientos en la infraestructura, también en sus accesos, que en este momento están trabajando, hay como dos jardines en los accesos, también estamos mejorando sus condiciones. Y también se trabajó con circuitos guiados con los jóvenes de las escuelas secundarias. Eso venimos desarrollando ya con la Agencia de Turismo hace tres años. Y luego de este recorrido, en nueve postas que tenemos ahí, de personas que han contribuido en distintas áreas, deportiva, política, en la salud, luego todo ese recorrido hay una suerte de parte de los jóvenes, estamos hablando de las escuelas secundarias, es como que empiezan a reconocer, digamos, y a entender, y bueno, también trabajamos con una aplicación que se está por inaugurar, por decirlo de alguna manera, una aplicación que es la realidad aumentada, a través de la universidad también, están trabajando en un área que trabaja con tecnología en los patrimonios, trabajamos en las ruinas jesuíticas, que bueno, después había el siguiente trabajo que tenía que ver con el cementerio, bueno, están próximos a poder implementar con estos recorridos. Esta aplicación va también a las nueve postas con personajes que surgen de la murga de la estación y recrean a quienes fueron nuestros difuntos y que tienen que aportar muchísimo a la ciudad. Y bueno, todo ese trabajo se hizo en este tiempo, incluso hay un osario nuevo que está también a punto de terminarse. Trabajamos también desde el punto de vista de lo artístico, Sandra Agularte está haciendo unos murales, dos en el acceso, uno que de alguna manera homenajea a los docentes y otro que homenajea al empleado municipal. Y también al final de uno de los recorridos tenemos un mural que es también en el recordatorio de los caídos de Malvinas y que hizo Carlos Nievas, que hicimos a través de Mónica Leiría, que es subsecretaria de Cultura, que es directora de Cultura. Con ellos hicimos ese trabajo. Bueno, son intervenciones que lo que tratamos de hacer es de alguna manera otra mirada hacia nuestro cementerio, muy querido y apreciado por los posadeños, y que en algún momento hubieron ciertas dificultades, entendimientos, y bueno, la verdad que ha meritado una mirada más cercana a la gente y poder devolverle un lugar que tiene mucha historia, ¿no? Y además de años, tiene 140 años, y bueno, estamos también en ese proceso de resolver el nuevo cementerio. La intención en eso lo anunciaba el Intendente, poder constituirnos en un cementerio metropolitano. Bueno, la problemática del tema cementerio es no solamente en las ciudades como la nuestra, que es tan grande y tan importante, sino que también sucede en los otros municipios, y en ese trabajo conjunto, en ese trabajo cooperativo, bueno, vimos que tanto Garupá como Candelaria también vivencian, digamos, la misma dificultad de tener un espacio, un lugar en donde constituirse como cementerio. Bueno, estamos trabajando en eso y viendo la figura jurídica. Hay un predio en el cual estamos enfocados y que es un predio de Liproda, y bueno, hemos solicitado esto al presidente, y bueno, todo el marco jurídico es lo que estamos trabajando. Falta esa parte, digamos. Sí, el predio está, digamos, en la voluntad política de parte de los tres intendentes también, estamos trabajando en el marco jurídico para poder desarrollarlo, digamos, y que sea un cementerio parque, digamos, así como hay tantos otros, y bueno, entonces podamos ya dejarlo como un cementerio museo, como decimos nosotros, hacia lo abierto que nos gustaría. ¿Piensa que se puede concretar este año o va a depolar un poquito más, digamos? Y yo creo que este año se puede firmar el convenio en el cual hay, digamos, estaría ahí dispuesto la parte financiera, digamos, de cómo Liproda va a vender este lote a los tres municipios, y ese convenio, por supuesto, tiene que tener el marco jurídico que viene de la mano de los tres consejos deliberantes, es la ordenanza a la que estamos trabajando. Nosotros en la Carta Orgánica tenemos una figura que se llama Consorcio de Administración, en esa figura nos queremos apoyar para generar esta posibilidad, digamos, que en realidad es algo novedoso, digamos, ¿no? Entonces por eso quizás la cuestión del armado y el poder generar la documentación necesaria lleva su tiempo, digamos. Te noto un dato en el que estás dejando. Sí, estamos trabajando en eso. Hay una actividad también, me decías, ¿no? 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Nosotros integramos la red argentina de gestión patrimonial de cementerios, y bueno, nos postulamos y fuimos electos a nivel nacional, va a haber esa jornada de tres días, en la cual, digamos, hay muchísimas ponencias para la gente que le interesa la cuestión patrimonial en esta temática. Viene gente de distintos puntos del país, incluso de países limítrofes como Asunción y representantes de otros lugares. Son ponencias cortas, pero con temáticas bien diferentes, realmente recreando en muchos casos experiencias, digamos, de otros lugares, de otros puntos de distintas ciudades del país. Y la verdad que con una gran convocatoria, digamos, federal de distintos lugares. Y bueno, están todos invitados, son jornadas gratuitas, lo único que le pedimos es que puedan inscribirse. Al final de lo que estás pasando, creo que hay un correo, un Facebook, como para anotarse. El día sábado, que es el último día, lo que vamos a hacer es, queremos llegar con la inauguración de las obras que te describía en el cementerio y poder dar por, digamos, de alguna manera nuestro aporte en este tiempo y en esta gestión de lo que significó esta revalorización de un lugar muy querido por el posaño. La verdad que es un lugar que necesitaba, de alguna manera, una mirada en esto que te decía, incorporar la cuestión de lo artístico, lo cultural ahí. También lo otro, del reordenamiento en el cual estuvimos trabajando y aquellas cosas que necesitaba el empleado municipal. Por eso también se están reconstruyendo unos baños, baños que estaban, digamos, en ese lugar, que son de uso del empleado municipal, de capacitaciones. Bueno, la verdad que era un tema, quizás no es un tema que sea tan frecuentemente publicitado, pero es un tema necesario en el cual hay que trabajar, hay que darle el valor que tiene y sobre todo porque en algún momento el posadeño, el ciudadano, hizo ese reclamo. Y bueno, nosotros escuchamos ese reclamo y pusimos en marcha esta tarea, ¿no? Atenderlo de alguna manera. Redes sociales, digamos, y páginas de la municipalidad están en disposición para inscripciones, digamos, de esta actividad que veían. Decías, hasta el 9 de diciembre. El 10 ya te toca otro rol, digamos, ¿no? El de diputada provincial, electa en las últimas elecciones del 2 de junio. A ver, tuviste la experiencia en el Ejecutivo Provincial, sería, digamos, dentro de lo que es el IPROA. Cuerpo deliberativo en el Consejo Deliberante y Ejecutivo Municipal, digamos. Toda una trayectoria de alguna manera que te gustaría canalizar desde qué perspectiva, digamos, dentro de lo que es la Cámara de Representantes. Si bien, obviamente, después se van a elegir las comisiones y demás cuestiones, pero a vos, ¿qué te gustaría abordar de él? Bueno, la verdad que es tan amplio el abanico de cosas que uno trabajó y que hizo. Siempre, bueno, en mi experiencia estuve trabajando en todos estos años, incluso el IPROA y el Consejo Deliberante, siempre estuve en las comisiones de obras. Y siempre me volqué a eso, quizás, esa combinación en lo profesional. Yo soy maestra mayor de obra y soy trabajadora social. Tengo esas dos cosas en las cuales la obra para mí tiene una mirada social. Entonces, la verdad que en cada espacio me tocó esa tarea, ¿no? Lo que no significa que uno se restringe o tenga... La verdad que siempre es un proceso de aprendizaje cada lugar. También fue muy... un aprendizaje importante lo que te contaba al principio, ¿no? Esta experiencia del trabajo con el medio ambiente, también me parece algo que debemos desarrollar en términos legislativos. Incluso nosotros estuvimos trabajando, y quizás sea la primera presentación que haga, que lo trabajamos con el equipo, ¿no? De un proyecto de ley de jardines botánicos para la provincia. Ah, mirá. En el cual, de alguna manera, se caracteriza las características principales. ¿Por qué no es lo mismo? Por ahí, digamos, en principio hablábamos, sí, contemplaba dentro lo que es la ley de áreas protegidas. Y nosotros creemos que los jardines botánicos tienen características particulares. Sí. Porque tiene un objetivo diferente, y el objetivo tiene que ver con lo que te decía al principio. Sí. Tiene que ver con la tarea de educación ambiental, con la tarea de la conservación, la tarea de investigación. Y si uno quiere avanzar un poquito más, con la tarea de producción, digamos, si uno prefiere. Y la verdad que estamos en esa primera idea, buscando, de alguna manera, trabajar la cuestión ambiental también, que nos parece una tarea importante en este nuevo tiempo, en el cual cada cosa está vinculada al cuidado. Lo vivimos en la ciudad, digamos, o sea, nosotros, con el tema de las dificultades que tenemos con los residuos. O sea, digo, nosotros tenemos que buscar producir menos y también que eso que producimos en términos de residuos ingrese nuevamente a la producción en un proceso de transformación. Y, bueno, cada una de las cosas amerita un esfuerzo, un trabajo y una mirada en la cual empecemos a pensar y cuidar qué mundo le dejamos a las generaciones que vienen, ¿no? Qué lugar, qué espacio le dejamos. Y, bueno, estas cosas son las que hay que, me parece a mí, ¿no? Que hay que profundizar. Bueno, 10 de diciembre, entonces, asumiendo como diputado. Ya sesionando, digamos, ¿no? Claro, ya en el rol. Sí, ya en el rol. Seguramente la jura será un poquito antes, digamos, ¿no? Así que, bueno, tendremos tiempo de charlar ya de ese rol legislativo más adelante también. Bien, quiero agradecer, Laura Duarte, ¿no? Hay muchas otras actividades que también realizarán desde el espacio que ocupás hoy en el Ejecutivo Municipal, pero la verdad que referenciar por ahí esto que lo vienen trabajando bastante en profundidad, digamos, ¿no? Así que agradecerte por tu tiempo, por visitarnos y seguramente charlaremos más adelante ya en el rol de legisladora. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Germán, por la invitación. Y, bueno, nuevamente agradecer al pueblo de Misiones que ha confiado en la propuesta que se hizo del Frente Renovador. Y, bueno, cuando gustes estaré también nuevamente contándote las nuevas propuestas. Gracias, ¿eh?